Sura México pone al alcance de todos a Abstracción 2012, exposición que destaca el gran colorido e imaginación de diversos artistas en el campo de la geometría y la abstracción. Abstracción 2012 refleja el inicio de las diferentes tendencias artísticas que se dan en nuestro país de 1961 a 1985. Trazos, ritmos visuales y armonía contemporánea se unen en cuatro periodos, a través de artistas nacionales y extranjeros, para darnos una narrativa universal. Transición y modernidad Los artistas aquí expuestos lideraron los cambios más sobresalientes de la Escuela Mexicana de Pintura, logrando una nueva identidad del arte mexicano. Todos ellos estaban ligados a la Galería de Arte Mexicano, invitados por la ahora legendaria Inés Amor. Entre los que llegan a enriquecer el panorama están Gunter Gerso, primer pintor netamente abstracto en México. Roberto Montenegro, extraordinario retratista con un afán de constante renovación. Carlos Mérida Desde sus inicios, se inclina la exploración y deconstrucción de la forma, el color y los temas de origen popular. Leonora Carrington Inmersa en un mundo irreal, parece huir y renunciar al diálogo plástico con la realidad exterior. De la modernidad hacia la abstracción En este periodo se vislumbra claramente el porvenir de la abstracción en México, y marcan de manera suave, pero definitiva, la culminación del incesante pionerismo, que caracteriza la eterna transición y entrada de México a la modernidad. Entre sus más relevantes exponentes se encuentran Rafael Coronel, luminista y claroscurista, que se remonta a la corriente de los italianos, españoles y holandeses. Pedro Coronel, implanta su singular lenguaje abstracto, tan recio como su propia personalidad. Cordelia Urueta, llevó paulatinamente su obra hacia un abstraccionismo muy afín al lenguaje netamente plástico, de Tamayo. Jesús Reyes Ferreira, artista con una profunda sensibilidad estética y una gran pasión por el arte popular mexicano. Término acuñado por los historiadores Teresa del Conde y Jorge Alberto Manrique, para designar al nuevo grupo de jóvenes surgidos a mediados de los 50, que se adhieren al llamado internacionalismo, decididos a romper la cortina del nopal, en palabras de José Luis Cuevas. En este periodo destacan Luis López Loza, que consigue en las superficies planas, a través del color o por distinciones cromáticas, una natural elocuencia, con el volumen en el lenguaje bidimensional. Fernando García Ponce. El colar se convirtió en su lenguaje por excelencia. Muestra de ello es la obra Presencia número 4, donde los sentimientos y las emociones se manifiestan de una forma extremadamente rigurosa y equilibrada. Manuel Felguérez. Su obra se basa en tres figuras principales, el círculo, el cubo y el rectángulo. Por medio del color y de juegos visuales, logra darle profundidad. Gilberto Aceves Navarro. Con un inigualable dominio en el dibujo, muestra en su obra una innovadora y libre figuración. Hacia la contemporaneidad. Los años 70, sería nuevamente un periodo de grandes cuestionamientos y transformaciones, surgido desde los antecedentes de 1968. Aquí, los artistas dieron la batalla contra la entonces imperante tendencia al neomexicanismo. Jean Hendricks. Se distingue por el uso casi exclusivo de la serigrafía. José González Beites. Artista de los 80, con un insólito talento para la estructura compositiva. Susana Sierra. Obra de un abstraccionismo informalista, con trazos y pinceladas al azar. Gabriel Macotela. Con un dibujo certero y sin reparos, introduce una paleta tenue y sorda, llena de matices discordantes. Abstracción 2012. Forma parte de la colección Sura México. Proyección a un mundo imaginario puramente real. ú Y a un mundo imaginario. ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.